Hola, hoy le tenemos algo muy especial. Hola, bienvenidos a Cocinando en TV. Hoy que vamos es cerca, galletitas de avena. Son muy ricas y son muy buenas para la salud. Miremos los cindelitos. Esta es una receta fácil que pueden hacer para los niños y para todas las personas porque nos ayudan a la digestión. Vamos a mirar que necesitamos para hacer la receta. Miren, polvito para hornear. Son sal, huevos, canela y polvo, uvas pasas, maní, harina de tigo, avena y nojuelas, azúcar. Y no dijo el aceite. Ahora mezclamos todos los ingredientes. Suscríbete a Macrach Mezcla, mezcla, mezcla de todo esto. Mezcla, mezcla. Ahí se nos olvida. Necesitamos aceite. No, no, no. Muy mal, niña. Ahora añadimos el aceite. ¡Ah! Me lo quiero comer ya. Me lo quiero comer ya. Está muy rico. Me come el plato. Ya quedó así nuestra masa. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dejarla reposar 30 minutos para que la masa se leude y crezca. La masa queda pegajosa. Sí, no se preocupen. Después de los 30 minutos lo que vamos a hacer es que vamos a armar las galleticas. Si tienen horno la pueden hacer en horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Pero si no tienen horno también la pueden hacer en la sartén, en la estufa. La dejan tapadita. Ahorita les vamos a mostrar. Vamos a esperar 30 minutos. ¡Listo! Ya pasaron nuestros 30 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer las bolitas para armar nuestras galletas. Pueden hacerlas en la sartén. Como a mí me regaló una amiga muy querida este hornito, entonces vamos a aprovechar para usarlo en la receta. Formamos unas bolitas con la masa. Y las vamos colocando en la bandejita con papel por debajo para que no se nos pegue a la bandeja. No olviden dejar espacio entre cada galleta porque al meterlas al horno ellas crecen, entonces para que no se peguen. Yo estoy haciendo una galletita chiquitita como yo. ¡Esto es el video! Ahora las vamos a meter al horno 15 minutos. A un calor de 200 grados. También lo pueden hacer en la sartén. Ahorita les voy a mostrar como lo hacemos en el sartén. Bueno, mientras esperamos a que salgan las galletas del horno, les voy a mostrar como se hacen en la sartén. Ya hicimos las bolitas y las añadimos a la sartén con aceite o mantequilla. Y las tapamos. Sí, se pueden hacer de ambas formas. Las dejamos por lado y lado hasta que doren. Miren qué bonitas se ven. Esa es la foto. Y así es nuestra foto en el horno, cómo quedan. ¡Listo! Ya salieron las galletas del horno. Están calientes. Ya también están listas las de la estufa. Acerquemos la cámara para que vean cómo quedan. Ahorita están bien calientes, entonces hay que esperar a que estén un poco frías para podernoslas comer. ¡Mmm! 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 Están buenas. Están buenas. Están buenas. buena muy saludable porque no es sólo harina la avena es muy nutritiva les gustó dale like a este vídeo y comparte con tus familiares y amigos todos nuestros vídeos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo si tienen comentarios pueden dejarlos en cada vídeo felicitaciones sugerencias también son bien recibidas nos vemos y suscríbete suscríbete